El chamaco ese anda con todo, ¿eh? Para La Piraña, ex-integrante, Chacahuate Viejo, ex-integrante del Grupo Mar Negro, perdón de la verdad, con la voz al río, dice. Para La Piñona, también integrante del Grupo La Imposión, en aquellos años, claro que sí. Y Mecelán de Renault presente, sí, patrocinador oficial de Quique Sabor, miren nomás, por tal de la cachucha emblemática. Cándale, claro que sí, Eros, primero en el ruido, va a empezar a calar, ¿eh? ¿Va a empezar a calar? La Huiza también, ¿cómo no? Puro Cacahuate Viejo, la animación. A ver, los que están allá atrás, hay una silla por ahí disponible para las chicas que están allá atrás que quieren bailar, hombre. Terecita, pásenle para el barrido. A ver, apá. Y no hay sillas solas. Sí, ok. Para Pera, a ver, pásale, 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 pásale a los barridos, hombre. Ya las espanté. Bueno, muchachas, échale a la música que tenemos, te escucho. Ándale esto que se llama el carita, compadre. Para que todos bailen, se sigan divirtiendo esta bonita noche. Andale a la esperanza, pásale a los barridos. Vamos a bailar, estamos estrenando. Claro que sí. Estamos estrenando a mi lista, compadre. Ándale, claro que sí. Los tamantes para el mundo. Los tamantes para todo el mundo, claro que sí. Ándale, compadre. Esto que dice. Vámonos. Sí. 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 ¡Eh! 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 Algo. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!